Nos va a acompañar el don Ricardo Gago, un filántropo, creo que no hay otra forma de presentarle, que hoy nos va a explicar qué es lo que se va a hacer en Portobelo. Su carta de presentación, la restauración de las iglesias del casco antiguo, que se han convertido en sitio de peregrinaje y de visita, no solamente para turistas y nacionales, además todo lo que eso trajo, la Semana Santa a la española, el Festival de Diablos, el Día de Corpus a hacer esos hermosos dibujos en el suelo con serrín. Así que, ¿qué futuro le espera a nuestra primera gran ciudad, que fue Portobelo? Ricardo, bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, te lo agradezco. Muchas gracias a los dos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, aunque sea que el presidente de la República lo anunció públicamente en una visita que hizo a Portobelo el 7 de agosto, en el día de ayer, antes de ayer, el día 10, se dio ya lo que fue la firma del decreto, nombrándome como comisionado para la coordinación de la restauración y puesta en valor de tres elementos muy importantes en Portobelo. Uno, la iglesia de San Felipe, otro, la capilla de San Juan de Dios y el otro, el entorno. El entorno, bueno, hay que explicar que son dos partes en el entorno. El entorno, para lo que es la denominación que se le ha dado, es la parte frontal a la iglesia, que es un terreno muy, muy grande. Y en ese terreno, hoy en día, se utiliza para estacionar los vehículos que van a la iglesia y una cantidad de kiosquitos de muchísimas personas que se dedican a la venta de objetos religiosos, escapularios, velas, sombreros, gorras, bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces, lateralmente a la iglesia hay un parque, un pequeño parque, que también está dentro de lo que es la restauración. Eso sería el entorno. Eso es el entorno. ¿A partir de cuándo iniciaría de lleno estos tres puntos que usted señala? Bueno, primero de todo, lógicamente, pues, hay un equipo muy importante de arquitectos y diferentes ramas que están analizando cómo vamos a arrancar, ¿no? Hay un sinnúmero de documentos, de informes que hay que hacer, de planos, de todo lo que hay que hacer para el arranque. Y otra parte también muy importante es que se consigan los fondos suficientes para poder hacer todo este proyecto. Este proyecto va a llevar varios años, no es tan fácil como las personas opinan. O sea, las personas, la mayoría piensa que es muy sencillo hacer este tipo de trabajo. No lo es, es muy complicado, pero con buenos pasos y tener el dinero suficiente para hacer todo lo que se ha programado. Nosotros, lógicamente, iniciamos desde el momento que tengamos toda la documentación presentada y tengamos los fondos. Ojalá pudiéramos empezar lo antes posible para poder terminarla, porque lo que pasa es que lo primero que tenemos que trabajar, lo que dicen los especialistas, es en la capilla de San Juan de Dios. La pequeñita que está atrás. La pequeña es una capillita que está en la parte de atrás, que realmente, fíjense ustedes, en la historia de Portobelo, fue una capilla para un hospital, después se convirtió en la iglesia del pueblo cuando la iglesia principal fue destruida, en uno de los ataques de los piratas. Una iglesia muy importante. Lamentablemente fue, no sé, un poco olvidada. Fue modificada, vamos a ponerlo del concepto de la capilla original. Y nosotros lo que queremos hacer es, lo primero, es restaurar y puesta en valor de esta capilla. Cuando tengamos esta capilla, que ojalá, ojalá, y esa es el plan, la idea que tenemos, que esté lista para octubre del próximo año, o sea, de octubre del 20. Plena fiesta de Nazareno. Antes, bueno, para tenerla los primeros días de octubre. ¿Por qué? Porque la idea que hay es que al terminar esta capilla, el Cristo, el Cristo Nazareno, va a esta capilla, se queda en esta capilla, hasta que se termine la restauración de la iglesia. Que, por cierto, hay que cerrarla para poderla restaurar, porque de verdad, el que la conoce... Hay que meterle mucho. Hay que meterle mucho, mucho trabajo y mucho cariño. Por esa iglesia de San Felipe es siglo XVII o XVI. Sí, siglo XVII. Sí, siglo XVII o XVIII. Sí, XVII. Y entonces, pero sí está, sí está en muy, muy malas condiciones. Nosotros en este mes que ha pasado, hemos ido en repetidas ocasiones a Puerto Velo, si no me equivoco, seis veces, cinco o seis veces ya hemos ido. Y lo que hemos hecho es lo que, bueno, se le llama, diríamos, peinar fotográficamente con videos, toda la iglesia prácticamente por centímetro, desde el techo al piso, las paredes, todo. Y todo lo que hemos encontrado en la iglesia. Y hay algo muy curioso y yo quiero felicitar, de verdad que quiero felicitar al pueblo de Puerto Velo, porque yo creo que muchos no saben la belleza que es la iglesia, aunque sea que esté... En las condiciones. En las condiciones que esté, no importa la belleza. Nosotros hemos encontrado doce imágenes articuladas, imágenes religiosas articuladas, o sea, de la época colonial, del siglo XVII, fechadas, muchas de ellas fechadas. Y es maravilloso porque, mire, en el casco antiguo solamente tenemos una imagen, una, que es el Cristo pobre, que está en la iglesia de la Merced, que es articulado. Y la iglesia de Puerto Velo tiene doce. En mal estado. Pero no importa, no importa que estén en mal estado, pero las tiene. Eso es lo importante. Y rescatable. Aparte, lógicamente, del Cristo del Nazano, que es punto y aparte, o sea, que son doce más uno. O sea, que realmente es maravilloso, maravilloso que esto todavía está en la iglesia. Los trabajos de restauración no se parecen unos a otros, pero ¿hay alguna de las iglesias que se restauró en el casco antiguo que pueda usarse como patrón para restaurar la iglesia del Cristo de San Felipe en Puerto Velo? Sí, bueno, si tú estás dentro de la iglesia de Puerto Velo y estás dentro de la iglesia de la Merced, es muy, muy similar, hombre, cada una en su estilo, definitivamente. Pero el concepto de la iglesia, una nave, las columnas, las vigas de madera son y las mismas, la altura, el techo, o sea, una similitud muy, muy grande. Lógicamente, pues, cada iglesia tiene sus situaciones diferentes. La iglesia de la Merced tiene muchos altares laterales. Entonces, la iglesia de Puerto Velo tiene dos retablos laterales muy, muy importantes, en muy, pero en pésimas condiciones. Hay uno principalmente, el que está a la mano derecha, que el comegen está a la hora del día. Impresionante. Ahí le ves, le pones la madera y se te va el dedo, o sea, increíble, de mal estado. O sea, que lo que hay que hacer es muchísimo. Pero en medio de todo esto de la restauración y lo que se tiene programado para realizar, que es un trabajo bastante complicado, pero que se puede lograr, el Porto Velo, cuando llegamos a Porto Velo, es un sector hermoso, pero el mismo pueblo en sí siempre ha tenido problemas, ya sea de agua, de aguas hervidas, incluso el tema de la seguridad también amerita que se le tome en cuenta. ¿Qué se está haciendo en esa dirección? Porque una vez concluyan estos procesos de restauración, va a ser visitado por muchísimos panameños extranjeros, porque sin restauración lo visitan, imagínese cuando cambie todo el panorama y se vuelva a rescatar lo que realmente es. Bueno, mira, en el día de ayer, aunque sea que eso no me corresponde, pero bueno, como ciudadano que ve en los medios de comunicación, ayer, en el día de ayer, mi ambiente, entregó la orden de proceder para la canalización de las aguas hervidas y la planta procesadora, pues, de estas aguas. O sea que al fin, Porto Velo va a tener, va a evitar, pues, tirar todas las aguas a la bahía como está ocurriendo hoy en día. O sea que eso es una excelente, excelente noticia para Porto Velo. Por otro lado, también vi en los medios de comunicación que ayer se inauguró la planta de agua potable. Ah, qué buena. Eso también, wow, yo eso considero que son maravillosas noticias. Tengo entendido por lo que escuchó al señor presidente el martes pasado, definitivamente que no solamente es una restauración de las iglesias per se, de la misma iglesia, sino de la capilla y el entorno, por ejemplo, en el entorno es toda esta cantidad de kioscos, se van a hacer unos kioscos dignos para las personas. Ah, se van a mantener. Sí, se van a mantener los kioscos, pero diseñados todos iguales, o cada uno con su entorno y su diseño propio, porque también no es justo que estas personas que están viviendo, y que son de ahí de Porto Velo, que son de ahí, de ahí mismo del pueblo, oye, llueve, se mojan, hace sol y es un calor infernal, o sea que realmente se van a mejorar estos kioscos para las ventas de una cantidad de cosas, porque también hay no solamente artículos religiosos, sino hay mucha, mucha artesanía del área, que de verdad, de verdad, se los digo, yo me quito, les quito el sombrero con una cantidad de cosas que hay. Que le comentaba Ricardo a los televidentes y a Virna, el maravilloso trabajo que se hizo con el Fuerte de San Lorenzo. ¿Cuándo se va a hacer algo así en Porto Velo? Porque, ¿de qué vale arreglar las iglesias si la aduana sigue estando? No, muy bien. Los tres fuertes, bueno, cuatro con San Fernandito, no están como deben estar. No, mira, la aduana fue restaurada, no sé, creo que terminaron ahora seis meses, ocho meses, por ahí. Está en excelentes condiciones, muy bien restaurada, muy pero muy bien restaurada. En la parte de abajo, bueno, lo tienen lo que es la planta. En un lado han hecho un museo muy interesante. Les recomiendo que vaya, es gratis la entrada. Sí, es gratis. Está dentro de lo que es el presupuesto del Ministerio de Cultura. Y del otro lado hay una área de interpretación de lo que es Porto Velo. Preciosas ambas áreas de la aduana. Y en la parte de arriba tienen salones para hacer eventos, actos, las oficinas y demás. Está muy, pero muy, muy bien restaurada. Y es parte de todo el entorno que se está realizando en Porto Velo. Porque del parque a la iglesia, de la iglesia a la aduana, todo está ahí caminando a corta distancia. Además que Porto Velo era tan rica que tiene tres puentes coloniales. Bueno, esos tres puentes, aunque sea que no nos corresponden, no nos corresponden porque no pertenecen al entorno que sí nos dieron como responsabilidad, sí queremos ver la fórmula de poderlos restaurar. Y no solamente restaurar, sino una idea que tienen los arquitectos que nos han acompañado y nos van a acompañar en este camino, de ver cómo podemos hacer entre un puente y el otro, hay como un riachuelo donde van todas las aguas negras, como esto se va a arreglar con el otro asunto de la cotización de mi ambiente, de la licitación de mi ambiente, de ahí crear como unos caminos de piedra, de ladrillo, que se conecte un puente con el otro tipo peatonal. Ah, qué interesante. Principalmente los tres puentes son una belleza, principalmente, bueno, el que está en la calle principal es una belleza, cada uno en su estilo, es precioso el puente. Yo creo que sí, hay que restaurarlos y protegerlos, porque es algo original del área. Otra cosa también, yo creo que es importante que sepan que hay un patronato actualmente, ya tiene, si no me equivoco, 14 años de haberse fundado. Este patronato es un patronato formado por empresa privada, por diferentes instituciones privadas, y este patronato es el responsable de las restauraciones de San Lorenzo, que yo he estado presente, de verdad, se los recomiendo que vayan, son espectaculares, espectacular, de verdad, ha quedado excelente. Y también es responsable de todo lo que son las fortificaciones de Portobelo. Y ellos están trabajando, actualmente están trabajando. Lógicamente necesitan el presupuesto, el dinero para poder continuar, pero sí están trabajando. Actualmente en estos momentos hay un español que se llama Miguel Ángel, que nosotros le llamamos el Piedrero, porque trabaja, pero no Piedrero del que conocemos, Piedrero porque trabaja con piedras, y de cariño pues le decimos el Piedrero. Y está trabajando actualmente en Portobelo, restaurando un pedazo de la muralla, y aparte que no solamente está restaurando, sino el personal que trabaja con él, es de ahí, de Portobelo. Y es una escuela, porque realmente se está trabajando, pero al mismo tiempo es una escuela para que estas personas aprendan el oficio de trabajar la piedra. Y valores también lo que tienen. Porque Portobelo es eso. Sí, exacto. Y lógicamente que la mano de obra, cuando se dé inicio de la restauración de las iglesias, va a salir de ahí, de Portobelo. O sea, que es una buena noticia. Entonces las personas tienen que estar preparadas para poder hacer estos trabajos. Para colaborar y recibir algo, y que al final quede todo hermoso en su sector. En su sector. ¿Cómo? Así es. ¿Cuánto más o menos aproximadamente costará este proyecto? Bueno, más o menos aproximadamente está entre 8 a 10 millones de dólares. Con todo, lo que es la iglesia, la capilla y el entorno. Porque no solamente el entorno, digo, no solamente es coger y tirar una plaza, sino hay que hacer todas las excavaciones. O sea, una cosa bien hecha, el problema de las aguas, de la inclinación. Porque si tú estás en Portobelo, te das cuenta que, bueno, pues que es una ladera. O sea, que hay mucho, mucho trabajo que hacer. ¿Y más o menos cuánto, Ricardo, trabajadores vas a tener? No, esos ahí no te puedo asegurar. Pero te puedo asegurar que van a ser una buena cantidad. O que es una inyección para el propio Portobelo. Sí, sí. No, una inyección completa, total, total. Y yo te puedo asegurar que durante los trabajos de restauración tú dices, ah, bueno, pues la iglesia va a estar cerrada, las personas van a dejar de ir. No, las personas van a ir. Porque hay una idea, que es una idea. Una idea. Yo, por lo menos, lo que quisiera, y se lo comentaba a los arquitectos, que me encantaría que, por ejemplo, un domingo, por ejemplo, los domingos, a una hora determinada se pudieran abrir la iglesia para que las personas, hombres, guiadas por un caminito, un puente, lo que fuera, puedan ver lo que se está trabajando adentro. Y así puedan participar de todo lo que es el trabajo de la restauración. Y entonces, igualmente, pues la capilla va a estar funcionando. La celebración de las misas, porque también eso me han preguntado. Actualmente, a un, diríamos, a un lateral de la iglesia hay un lugar que le llaman la ranchería. Bueno, era un rancho originalmente. Hoy en día estaba con un techo de zinc. Me dice el Padre Ángel, que es el párroco de la iglesia, que ahí en ese lugar es donde se van a celebrar las misas los domingos y todos los días que se celebran. O sea, que las personas que asistan a misas, que parece mentira, pero usted viera la cantidad de personas que van a misas desde la ciudad de Panamá, desde la ciudad de Colón, todos los domingos a misas allá. Es increíble, realmente. La misa es a las 11 de la mañana. El Cristo Negro realmente es la máscara, las manos y el pie. Todo lo demás es relleno. Bueno, yo no diría que la palabra relleno, no es eso. Yo tuve la oportunidad de verlo, bueno, he tenido la oportunidad de verlo muy de cerca. Mónica, en un libro que publicó Mónica Miguel Franco. Publicó un libro en 1998, donde hace una descripción muy detallada del Cristo, ¿no? Y de verdad que impresiona. De verdad, yo que lo he tenido la oportunidad de verlo, porque la mayoría de las personas lo ven detrás de un vidrio. Pero yo he tenido la oportunidad de verlo así, cerquita, como te estoy viendo allí. Es impresionante, de verdad que sí, impresiona. Los ojos... ¿Esos ojos estravicos? Sí, hay uno que está un poquito movido, pero bueno, son cosas que se pueden ir restaurando en el camino. Bueno, hace poco, hará una semana más o menos, se hizo una restauración por un español que vino, que él también trabajó el Cristo de Atalaya. Y los que conocen el Cristo de Atalaya, la restauración fue maravillosa. Se llama Antonio Troya, el que lo quiera seguir en las redes. Y este muchacho joven, relativamente bastante joven, hizo una restauración muy, muy importante en el hombro del Cristo, donde se coloca la cruz. Y realmente quedé muy satisfecho. El Ministerio de Cultura mandó a un especialista para ver ese trabajo y también quedó sumamente satisfecho del trabajo. ¿Por qué Portobelo no hemos hecho algo con el propio camino de cruces? A su llegada a Portobelo. Hay un proyecto. No hay la razón de ser de Portobelo, es eso. Bueno, hay un proyecto del camino de cruces. Sí. El otro día me estaban hablando de él. No, ahorita no me acuerdo quién... Sí, yo creo que fue mi ambiente, creo que era... No me acuerdo qué ministerio, pero hay un proyecto para todo lo que es el camino de cruces. Se ha contemplado entonces. Sí, sí, están trabajando. Lo que pasa es que no es tan fácil como uno piensa. Pero sí, definitivamente, porque Portobelo era parte del camino de cruces. Pero sí hay un proyecto que usted está trabajando. Bueno, Ricardo, yo creo que la verdad es que tú en la empresa que te pones, sea carnavales, sea restauraciones, sea lo que sea, eres un hombre que siempre pone el listón alto y lo logra conseguir. Así que esta empresa de Portobelo será otra mancha más para el tigre. No, yo les voy a decir una cosa sinceramente. Sí, definitivamente que es un gran, gran honor que me ha dado el señor presidente de la República para trabajar por Portobelo, por la iglesia de Portobelo. Pero al mismo tiempo es un gran reto, un gran, gran reto. Digo, no es lo mismo el estar, por ejemplo, trabajar o proteger las iglesias del casco antiguo viviendo en la ciudad de Panamá, que en 15 minutos, 30 minutos tú estás en el casco antiguo. Es muy diferente hacerlo en Portobelo. Pero bueno, yo estoy seguro que vamos a tener la suerte y la fortaleza para poder cumplir con todas las metas que se nos dan. Les voy a comentar, yo lo comenté el día de la firma del decreto, que también quiero comentarles que en el caso mío, muy personal, es al 100% ad honorem. Yo no estoy cobrando un centavo, inclusive me han ofrecido, bueno, oye, que bueno, pagamos la gasolina, no, 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 ni la gasolina, ni la comida, ni nada, absolutamente. Al 100% ad honorem, siempre he trabajado en esa forma y lo continuaré haciendo hasta que Dios me lo permita estar en este mundo. Pero sí les voy a comentar algo. En estas cinco ocasiones que hemos ido a Portobelo, hemos tenido cinco situaciones difíciles que inclusive en algún momento yo pensé, Dios mío, algo hay que no quiere, no quiere que nosotros estemos ahí. Y fíjate tú, y comento nuevamente lo del libro de Mónica, una vez, la última vez estuvimos dos horas parados en la carretera. Dos horas parados en la carretera, hubo un problema con un muerto, y bueno, tú sabes, en que llegan las autoridades, un dolor de cabeza. Y bueno, cosas del destino que no sé cómo llegó a mi carro, porque esa es otra cosa que no sé. En el techo de la cosita, arriba de uno, estaba el librito de Mónica. Y entonces nos pusimos a conversar, y tomo el librito, y hago así, tú sabes eso que tú haces así, y le sale la página número 15. Dijo yo, qué cosa que hagan tan curiosas. Y me pongo a leerlo en voz alta, para que mis compañeros y el chofer mío, ya yo no manejo hace muchos años, bueno, participáramos en lo que estábamos leyendo. Entonces, ahí me di cuenta el por qué el NASA quiere que yo esté aquí. Un mensaje divino, había un mensaje divino. ¿Qué decía la página 15? Mira, es algo bellísimo, precisamente ayer, ya mi mamá, lógicamente, mi mamá tiene 92 años, y la mente la tiene clara, pero no, definitivamente no, entonces, uniendo las fechas del nacimiento de mi hermano, de cuando se casó, o sea, uniendo todas las fechas, salió que el episodio, que mi madre, es la única entrevista que hay en el libro, la única que hay. Todo el libro habla de Portobelo, del Cristo, del NASA, todo, y la única entrevista es la de mi mamá. Y es una entrevista muy bonita, muy linda, que hizo mi mamá en una promesa al Cristo Negro, hace 65 años de la promesa. Imagínate, 65 años. Mi mamá tenía 27 años cuando fue en barco a Portobelo con mi papá a cumplir una manda y caminar la procesión hace 65 años. Y esa entrevista fue lo que a mí me dice, no, no, olvídate. Pase lo que pase, esto es una manda que hay que pagar en vida. Y eso estamos ahí. Interesante. Bueno, suerte en esta nueva empresa, que seguro muy pronto disfrutaremos de la iglesia de San Felipe, del entorno y de Portobelo, con ese presente que se merece de ser ese gran sitio, que fue el que le dio lugar al Istmo de Panamá, en el mapa mundial.